¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari reconoce el paso adelante pero aún está lejos del objetivo y bueno como sabemos el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo ahora puede trabajar de una mejor forma y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, con una nueva unidad de potencias y unas modificaciones aerodinámicas que permitieron una serie de cambios en las máquinas del año anterior Scuderia Ferrari confiaba en dar un buen paso hacia adelante para este 2021 algo que finalmente ha sucedido pero que aún sabe a poco bueno, por historia y por nombre no hay ninguna duda de que Scuderia Ferrari siempre debería estar entre los equipos punteros y a pesar de la evidente mejora respecto al año anterior aún está lejos de los podios y esto fue lo que se dijo la brecha sigue siendo muy clara en comparaciones con los mejores en carrera todavía fue grande siguiendo con sus mismas declaraciones el máximo representante de la Scuderia italiana, Mattia Binotto aseguró que tampoco van a hacer mucho más trabajo en el nuevo Monoplaza SP-21 y esto fue lo que él dijo sabemos que no trabajaremos mucho en el desarrollo de este Monoplaza porque nos centraremos en el 2022 pero estoy bastante seguro de que será lo mismo para los otros competidores bueno, de todas maneras el director de Scuderia Ferrari cree que no tendrán una imagen real de su situación hasta que no se hayan completado un par de competencias más y esto fue lo que él dijo si miramos nuestra carrera los pilotos comienzan a conocer el Monoplaza empiezan a saber cuáles son las limitaciones y eventualmente podremos mejorarlo así que yo creo que las próximas 3 o 4 carreras indicarán cuál es el verdadero rendimiento y potencial de nuestro coche en comparación con los demás y por último y luego de una temporada 2020 para el olvido el mismísimo Binotto reconoció que ahora mismo trabajan con mucha más tranquilidad una vez confirmado el paso adelante y estas fueron sus palabras al respecto ciertamente me siento aliviado porque podemos trabajar en una mejor posición y eso es muy importante para el equipo ir a Bahrein y ver que el coche ha progresado significa que ahora podemos trabajar de una mejor manera y con esto me despido, adiós, comifara, chao